Para negocio, para uno de esos por veces no negocio, mientras más bajito acá, es esto, en el caso mío, a mí me gusta estar, mientras más bajito, más movimientos uno tiene, para uno moverse. ¿Sí? Ah, sí. Ah. Hello, I'm Tom Tucker. And I'm Diane Simmons, reporting live from the 30th.